Si Diamantes es el mejor amigo de la mujer, cada diva necesita acudir a Divas and Diamonds, reunión anual de Junior League of Odessa, Mary Market Place. Todo inicia con la exhibición preliminar el jueves por la noche, seguido por una comida para las damas y un show de diseñadores. El sábado es desayuno con Santa, Mary Market Place abierto el viernes, sábado y domingo con 75 vendedores. Los tickets disponibles marcando a este número. ¡Gracias!